Música Eh, ¿qué trance, carnalito? ¿Cómo andas? Yo, ¿qué? 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 Aquí andamos, mi carnal, todo bien. ¿Qué show? Es todo, mi paga, de toda madre. ¿De dónde andas o qué? Mm, aquí del 14, echate un pocayito. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eh, güey, la neta voy a hacer un parizón, güey, que se va a poner bien perro y bien a toda madre, güey. Lo que es, motitas, murritas, algo bien, perro, ya te la sabes, güey. Algo bien, güey, la neta, déjate caer, apa. A ver, güey, Simón, sí me jalo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo lo traes paneado? Ya, ahorita de una. Eh, güey, agárrate el primer vuelo para TJ, güey, y vente para acá, güey. Aquí me marcas en cuanto llegues, loco. Aquí yo tú voy a andar esperando para... A ver, a ver, a ver, a buscar a ver qué verga hay ahorita, güey. Pero sí me jalo, güey, de una sí se arma. A ver, pues, aquí te aguanto, carnalito. Ya se armó el pinche parizón. Ya se armó el pinche parizón. Ey, ya. Yeah, el West. Es el Coco y Amazaki, pa. La 412, zapá. Laos dos geni. Que transa, perro, desde Tijuana, mijo. Ey, puro sexy homie, fallo en music, loco. Desde, desde Bella, push. Laos dos geni. Gang. Ja. Es el Coco y Amazaki, pa. Ey, con la gang, gang, gang. No te metas en el bang, bang, bang. Ando con mi shang. ¿Cómo es la 412? El pinche parizón. Pinche parizón, el pinche parizón. Pinche parizón, el pinche parizón. Pinche parizón, el pinche parizón. Pinche parizón. El pinche parizón ya se puso bien bellaco. Salí del club, pero dos kilos más flaco. Una que otra loca, dice que ese es mi chamaco. Quiere mi saco, pero la aplaco. Un chingo de balas pasaron por mi cabeza. Y un par de balas encerrados tras la reja. Vario policías que me tratan como presa. Porque quieren casarme, saben que tengo maleza. Tengo la apestosa, dos putas golosas. Dejen de pelearse, ninguna va a ser mi esposa. No te hace caso porque ella conmigo goza. Un chingo de humo, dicen que parezco chosa. Aprendí a vivir sin ti porque no quedo de otra. Ahora hay otras viejas que en la cama se me montan. Quieren atacarnos, pero tenemos la corta. A ti nunca te invitan, loco nadie te soporta. Me para el policía, piensa que ando chambeando. Pero no lo culpo, mira con la bola que ando. Cualquiera se confunde si me miran caminando. Por todas las joyas y la finta de malandro. Me gusta la mota, también la sustancia. Si la tengo cerca me enamora su fragancia. No ocupo receta, menos la farmacia. Mi compa tiene pastillas pa' calmarte las ansias. Más malas decisiones, ahora hablan por mí. Mírame a los ojos, se ve lo que viví. Desde morrío andaba bien gris. Metido en la conecta para ganar money. Más malas decisiones, ahora hablan por mí. Mírame a los ojos, se ve lo que viví. Desde morrío andaba bien gris. Metido en la conecta para ganar money. Ey ma, tú ya sabes, no la pienso pa' accionar. TNT son pura movie, estás real. Ey, dile a tus amigas que se pegan para acá. Ey, que ando con mis perros y andamos en la baja. Bajando a la tía, con buena manía. Salimos de noche, llegamos de día. Me tocó en la vida, hacer tonterías. Yo ya era la verga y aún no nacía. Pues yo soy un hijo de puta, tú pregúntala mi tía. No me pasan las ratas, mucho menos policías. Ahora ya no fumo hash, pero buena hierba se ve. Ya jaló puro Versailles después del segundo CD. Los míos never switch, los tuyos puros niche. Mucho money como Rack, Rack City, bitch. Tengo brillo, tengo un estilo que es propio. No tengo rolas, por tu judas nadie copia. Más malas decisiones, ahora hablan por mí. Mírame a los ojos, se ve lo que viví. Desde morrillo andaba bien gris. Metido en la corneta para ganar money. Mis malas decisiones, ahora hablan por mí. Mírame a los ojos, se ve lo que viví. Desde morrillo andaba bien gris. Metido en la corneta para ganar money. Mis malas decisiones, ahora hablan por mí. Mírame a los ojos, se ve lo que viví. Desde morrillo andaba bien gris. Metido en la corneta para ganar money. Mis malas decisiones, ahora hablan por mí. Mírame a los ojos, se ve lo que viví. Desde Morrio andaba bien gris Metido en la Conecta para ganar money